Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. 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 Gracias.